¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio, por favor, a esta importante conferencia que tenemos para ustedes cuando ya son las 18 horas con 5 minutos exactamente, si no me falla el reloj, ¿verdad? Buenas tardes a todos quienes conformamos la familia Biobac. Damos la más cordial bienvenida a la conferencia online Transformación Digital por COVID-19 y su impacto en la relación del cliente y las empresas en el sector camaronero, con un enfoque comercial con respecto a los cambios que ha generado esta pandemia y lo que este sector debe hacer frente a la emergencia. Sanitario. Somos conscientes que la situación del mundo está cambiando y continuando con esa capacidad de evolución e innovación que siempre nos ha caracterizado, Biobac está implementando todo un sistema de conferencias técnicas y capacitaciones en línea que servirán de apoyo a nuestros clientes, colaboradores y a todo el sector camaronero ecuatoriano en general. Si alguno de los participantes tiene una duda o comentario puede escribirlo en la sección de preguntas y respuestas de la aplicación y serán contestadas al final de la conferencia. Esta noche nos acompaña un especialista en marketing y máster en administración de empresas. Además tiene un diplomado en gerencia de ventas y marketing en la Universidad de Espíritu Santo y cursó el programa de alta gerencia de la prestigiosa Escuela Internacional de Negocios ADEM. Durante su trayectoria se ha destacado como gerente comercial de grandes empresas multinacionales como Coca-Cola y Griffin y a nivel local como gerente de ventas de Dismexa, empresa que maneja la urbanización, la joya. Esto allá en la vía Daule, ¿no? Además es profesor de dirección comercial en el Ider Business School y ex docente en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Actualmente se desempeña como Kane Account Manager de Del Monte en Ecuador y director comercial en Rockmark Solutions. Con ustedes le damos la bienvenida al máster Andrés Castro. Andrés, bienvenido, buenas tardes. Hola Jorge, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos los participantes de esta conferencia por estar con nosotros y muchas gracias a Biobat por la invitación. Es realmente un placer para mí poder compartir esta tarde con ustedes. Transformación digital por COVID-19 y su impacto en la relación del cliente y las empresas en el sector camaronero. Como ustedes saben, el COVID-19 ha puesto en cuarentena a la población, la economía y las empresas, acelerando cambios previstos para los próximos 5 o 10 años. Y la pregunta es, ¿cuántos de estos cambios perdurarán, conformando una nueva normalidad? En la crisis actual es imperativo sobrevivir y alcanzar el fin de la cuarentena. Pero la salida, seguramente gradual, nos llevará a un mundo bastante distinto al del pasado marzo. A los problemas que teníamos se sumarán nuevos desafíos, no solo de supervivencia, sino de renovación en el sector camaronero y en todos los sectores en general. La internet cruje con el intenso uso de las redes y el trabajo en casa, mientras se reducen algunos gastos variables. En una realidad inédita de un mercado prácticamente en suspenso, mantenerse en pie y no perder vigencia es el reto para las empresas camaroneras y sus marcas. Entonces, acercar soluciones ajustadas a la realidad actual, para los clientes con rutinas redefinidas y hábitos que comienzan a cambiar, eso es muy importante. Sin duda, uno de estos retos y desafíos es la transformación digital. Vamos a compartir una presentación. Para poder ir desarrollando. Muy bien. Esta noche, o esta tarde y noche, nos vamos a plantear cuatro preguntas que en el transcurso de la conferencia y al final vamos a responderlas. ¿La transformación digital es una moda o una necesidad? ¿Cuánto podría beneficiar o afectar la relación con los clientes, proveedores y colaboradores en el sector camaronero? ¿Es una transformación digital o es una transformación cultural? Y por último, ¿qué dos tipos de procesos de transformación digital se pueden desarrollar en el sector camaronero? ¿Vamos a ver qué es esto de la transformación digital y cómo se relaciona con los negocios y con las empresas? Bueno, dice que es la transformación de la sociedad, hábitos de comunicación, de consumo, de valores y procesos. Y son las nuevas oportunidades de estrategia, de negocio, que surgen gracias a la aparición de las tecnologías. Es muy importante esto y sobre todo hoy, que estamos viviendo una situación de crisis. Es muy importante entender que tenemos que cambiar nuestro plan de negocio y nuestra visión para poder seguir compitiendo. La transformación digital no es una moda, es una necesidad y lo vamos a ir desarrollando. ¿Por qué decimos que no es una moda? Bueno, esto de transformación digital no es solamente el hecho de tener el último iPhone o la última marca de computadoras o la última marca de carros, sino más bien esto es entender las herramientas tecnológicas, las plataformas tecnológicas y cómo le podemos sacar provecho. Por eso no es una moda, es una necesidad que las empresas tienen que adoptar como propias para que ayuden al desarrollo de las nuevas estrategias, sobre todo hoy, que los retos y los desafíos están planteados. Bueno, ¿qué pasaba antes con la transformación digital? ¿Cuál es la situación actual? Normalmente las empresas en el pasado no se preocupaban mucho por utilizar herramientas y plataformas porque pensaban de que eso era para las nuevas generaciones, excepto las multinacionales que por un tema estratégico mundial se veían obligadas a tener que transformarse sí o sí. Y de hecho, muchas de estas multinacionales han empezado o empezaron a utilizar herramientas y plataformas que nosotros recién las estamos conociendo por esta situación de COVID-19 y por la emergencia sanitaria que se ha presentado. Por ejemplo, es el caso del Zoom. Ya empresas como Unilever, empresas como Nestlé, empresas como Coca-Cola, habían hecho reestructuraciones, habían hecho transformaciones en su estructura y estaban manejando dos, tres países y estas reuniones las manejaban a través de el Zoom o a través del Skype. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es el requerimiento del negocio actual? Es que tenemos que adoptar sí o sí la transformación digital, tenemos que entender las herramientas y las plataformas que están a disposición, que muchas son gratis y tenemos que apropiarlas a nuestras empresas, enseñárselas a nuestros colaboradores y que esas herramientas nos lleven a estar más cerca del cliente porque los clientes están cambiando, los clientes están obteniendo un nuevo comportamiento y ese comportamiento hace que las empresas también tengan que ir en esa dirección. Caso contrario, nos vamos a ver en una situación complicada. Por ejemplo, miren lo que ha pasado con la situación de los taxis, con el tema de Uber, con la entrada de todas estas empresas que al principio parecía que no iban a tener éxito y hoy pues han transformado el negocio. Y el tema de la emergencia sanitaria también nos mostró algo muy importante que es ver cómo muchas empresas tuvieron que romper sus canales de distribución y ventas y tener un canal directo con el consumidor porque no había otra forma de hacerlo. Entonces fíjense ustedes, como lo hemos visto, obligados a adoptar nuevas formas de hacer negocio. transformación digital en las empresas camaroneras, cómo puede llegar o cómo podemos hacer para que esta transformación sea parte de esta industria. Bueno, hay dos cosas que podemos hacer. Por ejemplo, que es la transformación cultural en las compañías, que es que los colaboradores empiecen a entender las herramientas, las plataformas y las empiecen a usar. Y por otro lado, todo el tema de sistematización de los procesos que ayudan a optimizar recursos. Pero aquí hay un gran reto y muy importante para los líderes, para los gerentes generales, para los CEOs de las empresas camaroneras. Es estar dispuesto a hacer este paso, estar dispuesto a hacer este cambio. Porque es él, es el líder que debe comprometer a todos en la organización. Y esto apoyado y soportado por el Departamento de Recurso Humano. Entonces, para entenderlo mejor, por un lado tenemos que para poder lograr una transformación digital, los colaboradores tienen que estar, tienen que adquirir conocimiento, tienen que ser capacitados y entrenados en el manejo de las herramientas. Y por otro lado, el líder tiene que estar comprometido y transmitir esa visión a todos los colaboradores para que se note que no es un tema aislado, sino que es un tema de organización, que es una transformación organizacional. Pues aquí las personas juegan un papel fundamental. Normalmente, en el pasado, cuando hablábamos de transformación digital o algo virtual, o conferencias virtuales o reuniones virtuales, se decía de que eso era parte del Departamento de Sistema o el Departamento de Marketing. Y es normal, porque no hemos estado acostumbrados. Pues hay que decirlo así, lamentablemente, en Latinoamérica, el tema tecnológico, si bien es cierto, a nivel de telefonía y a nivel de computación, hemos tenido los últimos modelos, pero a nivel de implementar nuevas plataformas en las empresas, todavía estamos un poquito lejos de las empresas del primer mundo, como es Europa, como es Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque esto involucra nuevas actitudes, tanto en los colaboradores, así como en las organizaciones. Es decir, a ver, hay que hacer un cambio. Tenemos que estar conscientes de que como veníamos operando, ya no podemos operar porque los clientes están cambiando, los hábitos de los clientes están cambiando. Y si los hábitos de los clientes están cambiando, la forma de atención de parte de nuestros colaboradores también tiene que cambiar. Si no hacemos eso en las empresas camaroneras, pues vamos a tener problemas más adelante. Y esto no solamente en la parte del sector camaronero, en la industria camaronera, sino también en toda la industria, en todas las industrias a nivel de Ecuador y a nivel global. ¿Cuál es el objetivo de la transformación digital? Bueno, vemos que no está enfocada solo en la tecnología utilizada, como por ejemplo lo que hoy estamos utilizando, el Big Data, el Cloud, Internet, la movilidad, el Social Business, sino que esta tecnología tenemos que hacerla parte de nuestros objetivos. Y de hecho, pues hoy que nos va a tocar replantear todos los planes de negocio, hoy que quedaron prácticamente desbaratados con esta emergencia sanitaria, pues tenemos que incluir ya dentro de ese plan de negocio un porcentaje de nuestras ventas que van a tener que lograrse a través del canal digital. Porque el reto es eso. La transformación digital tiene que estar ligada con los objetivos, con las estrategias empresariales. Pero para que eso suceda, voy a insistir y no me voy a cansar de decirlo, los colaboradores en sí tienen que estar entrenados y tienen que entender esa dirección. Finalmente, está cambiando la visión de la empresa o tiene que cambiar la visión de la empresa donde deben incluirse todos los elementos, es decir, los elementos digitales, todo el tema de innovación, el nuevo comportamiento de los clientes y el equipo altamente competitivo o competente. Transformación digital, hay que transformar a las personas. ¿Cómo lo hacemos? Lo digital no es solo tecnología. Insisto, las personas son el centro de la organización hacia la transformación. Es decir, las personas tienen que ser parte de esto. Esto no es un tema aislado porque si el líder está interesado en esa visión y no lo comunicamos o no lo comunica correctamente hacia abajo y no logra el compromiso de los colaboradores va a ser complicado porque es más o menos luchar contra la corriente. Las personas y la cultura son los mayores retos para la transformación digital. Es decir, hay que hacer un cambio de cultura y la cultura no es un tema individual, es un tema que nos arropa a todos, que arropa a todos en la organización, empezando por el líder y bajando por la primera línea, la segunda línea que es la jefatura, supervisión y los colaboradores de base. Esto según el estudio de Embracing Digital Technology. La tecnología como un medio para resolver problemas. Colocar a los usuarios, clientes y colaboradores como el centro de la estrategia de la empresa le permite desarrollar planes en donde se utiliza la tecnología como un medio para resolver los problemas y las necesidades de los clientes. Por ejemplo, en las empresas camaroneras, en el sector camaronero, pero antes de hablar del sector camaronero yo quería compartirles una experiencia de transformación digital en el sector bananero. Hay un grupo muy importante, un grupo bananero, que creyó en el tema de la transformación. Allá por el 2010 no había ni siquiera una huella de que podían transformarse y hace unos años que volví a conversar con los directivos de esta empresa porque me tocó trabajar con ellos en el 2010. Ellos tienen varias industrias, varias líneas de negocio. Una de ellas es la línea bananera. Yo trabajé en el sector de lácteos y ahí logré conocer toda la industria que ellos tienen. Y ellos han adoptado, han automatizado el sistema, por ejemplo, de riego. ¿Qué han hecho? Han ubicado sensores en las plantaciones bananeras y estos, imagínense, en tiempo real transmiten los sectores que necesitan riego y de esta manera no tener que hacerlo en todas las plantaciones. ¿Qué era lo que pasaba en el pasado? Valga la redundancia. ¿Qué era lo que ocurría en el pasado? Entonces, además de que tenemos información en tiempo real, tenemos información que le está llegando al de sistema o al de tecnología, también esta alerta le está llegando al gerente general, al administrador, al presidente de la compañía y él está haciendo seguimiento a que inmediatamente se tomen las medidas, se tome la decisión de regar aquellos sectores que necesitan ser implementados. Entonces, también han automatizado, por ejemplo, la caja, el envasado de la caja de banano colocando sensores para que el peso del producto que va a ser colocado en las cajas sea el mismo y haya un estándar. Entonces, fíjense ustedes cómo ellos han logrado una transformación que en este momento les ha traído muchos ahorros, muchas eficiencias. Otra cosa que han utilizado también como tecnología es el tema o como transformación es el tema de los drones para hacer georreferenciación, es decir, poder tomar las coordenadas de todas las plantaciones, tomar fotos y estar al tanto de lo que está pasando. En el tema de la industria camaronera también he estado investigando, he conversado con amigos que trabajan en el sector y amigos camaroneros y hay algunas empresas camaroneras que están trabajando con automatizaciones. ¿Qué procesos se pueden automatizar? Por ejemplo, el control del oxígeno, se puede también hacer el control del pH, pero tenemos que perderle el miedo a los sistemas y a las herramientas tecnológicas. Es probable que muchos digan es muy costoso, no da el presupuesto, pero esos presupuestos tienen que ir de la mano con los ahorros que a futuro se van a lograr. También tener en cuenta que esto nos va a ayudar muchísimo a ser más eficientes, a tener información en tiempo real, a recibir alertas de lo que está pasando en las piscinas. Esto va a permitir que los amigos camaroneros puedan tomar decisiones muy importantes. Ahora, es fundamental el enfoque en el cliente, no hay que perderlo. Esto para el sector camaronero y para todos los sectores. Por ejemplo, la relación con el cliente es fundamental en esta época donde el cliente está cambiando de hábito, está cambiando su comportamiento, la forma como actúa, la forma como compra y cuando hablamos de cliente no solamente hablamos de los clientes de Ecuador porque en el tema del sector camaronero tenemos clientes locales y tenemos clientes internacionales. Entonces, la emergencia sanitaria nos ha estrechado esa gran brecha que había entre Ecuador o entre Latinoamérica y los países del primer mundo. Entonces, todas estas plataformas tecnológicas nos van a ayudar y nos están ayudando a que podamos hacer negocio en tiempo real con otros países y que podamos ver mercados que a lo mejor no estábamos mirando. Y con relación a la experiencia del cliente, pues sin duda el cliente hoy quiere tener una nueva experiencia y ya lo está disfrutando. Por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, las empresas inclusive multinacionales y a nivel de comercio de camarón, empacadoras que pusieron a disposición servicio a domicilio saltándose todos los canales de distribución, los tradicionales que antes era pues empezaba por el cliente, por el distribuidor, por el mayorista, por el minorista, por la tienda y al final llegabas al consumidor o a través del supermercado, ahora llevo el producto a tu casa. Entonces, vamos a tener presente que muchos de los consumidores que hoy se han convertido en clientes van a adquirir ese hábito y van a querer comprar ahora directamente al fabricante. Entonces, ojo con esos retos al que nos vemos enfrentados. Entonces, dice que empatizar con el equipo, con los clientes y con los proveedores con una paciencia casi desconocida, es decir, pues nos toca tratarlo con mucho cuidado, con mucho tino, pero dice es imprescindible en plena crisis y trabajando a distancia desde casa, es decir, nos recomiendan los expertos que tenemos que tener paciencia a la hora de actuar frente a un cliente, el trato, cómo lo vamos a hacer y teniendo en cuenta que la forma de trabajar en este momento es completamente diferente a lo que veníamos realizando antes. Aquí tenemos enfocado al tema camaronero, los clientes a los cuales tradicionalmente venden los amigos camaroneros, el uno es las empacadoras, ustedes pueden ver que acá tenemos pues los, aquellas empresas que exportan directamente, tenemos los diferentes mercados, algunos datos del año 2019 que son muy interesantes, miren por ejemplo la participación de los países a nivel mundial, por ejemplo China que es el número uno y por eso es que el impacto cuando empezó esta emergencia sanitaria en China sin duda que fue fuerte porque es el primer comprador, después tenemos Estados Unidos, Vietnam, España, Francia, Italia y otros, pero ¿qué podemos sacar de provecho a esta información, a esta data? Bueno, en el caso de los amigos camaroneros es poder determinar a qué otros países puedo exportar y teniendo en cuenta de que tengo plataformas tecnológicas gratis o con unos costos muy bajos donde yo puedo tranquilamente interactuar con ellos y ver otras oportunidades de negocio. fomente una cultura de cambio e innovación entonces tenemos que entender que el desarrollo de las capacidades para innovar será esencial para poder competir en ambientes dinámicos este es un ambiente muy dinámico que estamos viviendo en entornos globales como los que se viven actualmente es decir ha cambiado completamente la forma de operar de las empresas de los colaboradores de los proveedores y todo el comercio entonces nosotros como empresarios tenemos que empezar a entenderlo pero de una manera muy rápida porque esto es dinámico es decir si nos dormimos y esperamos mucho tiempo y estamos pensando qué hacemos probablemente vendrá otro y verá por nosotros el talento e ingenio apoyado por la tecnología le permitirán desarrollar un conocimiento que potenciará la innovación para crear productos y servicios de alto valor para las personas fíjese usted que esto es muy importante productos y servicios de alto valor para las personas ¿por qué? porque hoy las personas o los consumidores están expuestos a muchos mucha información a través de la tecnología entonces hoy el consumidor ya es diferente ya tiene poder porque tiene la posibilidad de comparar con otros productos y con otros mercados entonces de esa manera tenemos que si no tenemos un producto diferenciado pues vamos a tener problemas y dice así como también la posibilidad de generar empresas que se conviertan en motores de economía tenemos que pensar es verdad es muy cierto que hoy estamos pasando por una situación económica complicada pero hay una como lo dijimos en la introducción hay dos cosas que podemos hacer lo uno es ponernos a llorar y lo otro es aprovechar todas las herramientas que tenemos y buscar eficiencias que nos permitan sobrevivir por ahora para luego empezar a volver a manejar los negocios dentro de los indicadores que se han manejado históricamente construya una visión digital capacidades de liderazgo es muy importante ya lo habíamos venido diciendo el liderazgo en este momento dice que guiar a la organización a que se mueva en la misma dirección requiere fuertes capacidades de liderazgo yo invito aquí a todos los CEO a todos los gerentes generales a que ahora más que nunca se paren al frente no con el tema de de decir las cosas como hay que hacerlas sino de dar una dirección de compartir la visión la nueva visión de la compañía por eso el papel del gerente general y el apoyo de talento humano en este momento es fundamental para que la comunicación pueda fluir tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba porque hay mucha información de abajo que va a ser fundamental que la tengamos presente el proceso de transformación cultural comienza cuando se crea una visión transformadora de cómo la empresa puede ser diferente en el mundo digital o sea tenemos que pensar en sumergirnos en el mundo digital porque para allá van las empresas más adelante vamos a ver un poco y vamos a ver cómo está el tema de la revolución de la cuarta revolución industrial entonces el compromiso con los empleados es fundamental para llevar a cabo el proceso con éxito entonces ¿cuál es la misión del líder? proporcionar una visión digital específica para dar a los empleados una dirección clara esto es fundamental es fundamental por eso antes de antes de hacer una reunión y comunicar una visión debemos tener clara cuál es la estrategia que queremos lograr con ella porque cuando la comuniquemos tiene que ser para implementarla inmediatamente y para innovar y para construir sobre eso dice que es importante fomentar una cultura de cambio de innovación en procesos no podemos hablar de transformación si las personas no se han transformado fundamental lo venimos repitiendo en toda la conferencia los colaboradores son clave en esto si los procesos no se han transformado pues es importante insisto tener en cuenta a las personas antes que a los procesos ser digital es participar del proceso de inmersión en lo digital en internet a utilizar los medios sociales y a trabajar con ellos tenemos que familiarizar créanme todas las las redes sociales y todas las plataformas y todas las herramientas digitales tienen un servicio tienen una razón de ser tenemos que descubrir cuál es el objetivo de cada una de estas de estas plataformas o herramientas y cómo las podemos adaptar a nuestras empresas entonces en eso los líderes más que prohibir el uso de estas plataformas o de estas herramientas o de estas redes sociales lo que hay que indicar es cuál es el uso que se le debe dar y el provecho que se le debe sacar la transformación digital impacta en la relación y experiencia del cliente sin duda sin duda hoy los clientes no solamente quieren un servicio y una atención los clientes quieren vivir una experiencia y esto es parte de la transformación digital por ejemplo voy a traer un tema que parece insignificante pero uno se puede tomar un café en cualquier cafetería y al final el café con los ingredientes el cafecito el azúcar con el agua caliente en todas partes va a formar el mismo café pero ¿quién no ha querido cuando se ha ido de viaje tomarse un café hacer una paradita técnica en Starbucks por ejemplo? entonces ¿por qué? porque se quiere vivir esa experiencia y comprarse el jarrito y traerse el jarrito y después exhibirlo y cuando estemos en la oficina o en casa tomar en el jarrito el Starbucks entonces esa es un poco la experiencia la situación que vivimos la experiencia del cliente es que hay otro tipo de comportamiento y por ejemplo los clientes nos están comparando con otros mercados y aquí hago a colación lo que pasa con con Amazon por ejemplo ellos hace mucho mucho rato desarrollaron toda una plataforma para vender directamente al cliente a los consumidores a través del e-commerce que ya lo vamos a ver entonces la transformación de la experiencia se encuentra en el corazón del proceso de digitalización de la empresa proporcionar una buena experiencia permite crear valor no solo para el cliente sino también para la organización e inclusive puede convertirse en una ventaja para la empresa piense mucho en qué experiencia le gustaría tener a sus clientes construya una ventaja operacional procesos personas y tecnologías recuerda siempre esto debe girar siempre alrededor del cliente el cliente como centro como el eje o el corazón de las empresas porque sin cliente no hacemos empresa digitalizar operaciones es más que incorporar grandes herramientas es una combinación de personas como a través del entendimiento del uso de las diferentes herramientas plataformas y todo lo que es sistematización procesos y tecnología esto conectado de manera que ayuden a mejorar el desempeño por encima de la competencia sin perder el foco en nuestros clientes ya lo vimos construye una ventaja operacional entender los datos en tiempo real como yo les decía hace un rato si bien es cierto si bien es cierto podemos lograr información como la estamos manejando ahora en el sector camaronero pues tener información en tiempo real para poder tomar decisiones es fundamental porque ahora tenemos que ser más eficientes que antes porque ahora cada centavo de dólar va a apuntar a sostener el negocio en el corto y mediano plazo las tecnologías digitales dan la oportunidad de repensar la forma en que se llevan a cabo los procesos de trabajo la utilización de datos en tiempo real para tomar decisiones le permite a las empresas actuar de forma más rápida y eficiente e incluso le da la oportunidad de crear procesos únicos y difíciles de copiar porque independientemente de que todos puedan puedan implementar automatizaciones pues mi estrategia es mía es propia yo puedo desarrollar mi propia estrategia la forma como como voy a a diseñar la herramienta y el progreso que le voy a sacar eso no se puede copiar eso se convierte en algo personal de cada empresa entonces en el caso de los del sector camaronero considero yo que debemos perderle el miedo a utilizar estas herramientas y más que más que decir que es muy costoso que es muy caro que no se puede debemos hacer el P&G como yo siempre digo y darnos cuenta de que en el corto y mediano plazo probablemente es más económico de como nos estamos manejando en este momento replantee el modelo de negocio porque debe ajustarse a la nueva realidad esa es la gran invitación que queremos hacerle a todas las empresas camaroneras y también si hay participantes de otras industrias pues es el mismo mensaje todas las organizaciones incluyendo el sector camaronero están siendo arrastradas por la rápida transformación digital no podemos quedarnos atrás los modelos de negocio deben ser sometidos a revisión inmediata para ver si se ajustan a la nueva realidad económica sin duda como yo les decía en este momento que alguien me levante la mano y me diga ¿qué plan de negocio armado en el 2020 se ajusta a la realidad actual o sirve en la realidad actual nos toca sentarnos nuevamente repensar la estrategia nos toca involucrar la transformación digital o la transformación cultural dentro del plan de negocio para lo que resta del 2020 debemos analizar un mapa las nuevas tendencias competencias y mi nueva propuesta de valor es decir si antes mi propuesta de valor era una cosa hoy probablemente eso ya no es el foco sino que va a ser diferente aquí yo quiero ampliar un poquito la información cuando la compañía BioVac me invitó a participar en esta conferencia una de las cosas que yo pedí es poder conversar con la empresa ¿no? conversar con la empresa conocer a la empresa entender un poco el negocio y ver cómo estaba relacionado con el tema que vamos a tratar tuve la oportunidad de conversar con sus directivos y realmente veo que están trabajando muy fuertemente en la transformación cultural porque esto es más que transformación digital es una transformación cultural eso quiero que lo dejemos claro y en este caso en el caso de BioVac como una forma de afrontar los nuevos retos del mercado y las nuevas exigencias de los clientes lo interesante es observar el compromiso del líder del gran líder en estos cambios que eso es fundamental y la preocupación de que todo el equipo entienda la nueva visión de la organización o sea para BioVac no es diferente al resto de las organizaciones está viviendo la misma situación la misma crisis pero insisto nuevamente hay dos cosas que se pueden hacer ponernos a llorar por lo que nos está pasando y no saber qué hacer o pensar rápidamente qué podemos hacer trabajar con el equipo y este tema echarle la mano al tema de transformación digital ha sido muy importante veo que lo están haciendo por ejemplo una de las cosas que he observado es que están rediseñando ya su página web porque la página web quedó desactualizada inmediatamente donde van a ser ciertos cambios como por ejemplo incorporar el comercio electrónico es fundamental porque no sabemos hoy estamos pasando esta emergencia sanitaria o pandemia pero no sabemos cuántas más vendrán o sea no podemos decir que esto va a pasar y ahí termina el tema incorporar el famoso carrito de compras que es lo que Amazon siempre ha hecho el botón de pago para que los clientes que desean pagar con tarjeta de crédito lo puedan hacer porque miren ustedes cuando uno podía pensar que una empresa iba a fructurar con tarjetas de crédito a este nivel no sé si sabemos que cuando uno va a un restaurante a una cafetería o al supermercado puede pagar con tarjeta pero no para que puedan pagar los productos pero sin duda que estas cosas hay que hacerlas y también pues comprometidos en implementar herramientas tecnológicas el tema de un CRM que es fundamental para manejar la información de los clientes hoy una de las cosas que es fundamental es amigos y participantes es que la información vale mucho porque es lo único que al final del día nos queda y con esa información si la hemos almacenado bien si la hemos guardado bien y además de eso hemos metido los datos reales nos va a permitir tomar decisiones y avanzar en el negocio así que felicitaciones para el equipo de Biobac que está enfocado en tomar la transformación digital como algo personal desarrollo un cambio de mentalidad es que yo les decía miren lo que está pasando hoy vivimos la cuarta revolución industrial el internet de las cosas si estamos viviendo la cuarta revolución industrial como es que nosotros como empresas no vamos a querer estar en esa dirección la nube coordinación digital sistemas ciber físicos y la robótica todavía eso no lo vemos acá pero en otros países están trabajando ya muchísimo en desarrollar robots por ejemplo para que hagan trabajos de carga de hecho hay algunas empresas hay una hay una cartonera de los amigos Jaramillo que conversé con ellos hace unos tres meses y tienen todo esto modernizado es impresionante como han conseguido unos montacargas robotizados que se encargan de mover todos los productos almacenar organizar etcétera estamos en la cuarta revolución industrial que básicamente se encuentra rodeada de tecnología y que es vista como una oportunidad para muchos pero amenazas para otros bueno amenazas para aquellos que de pronto están reacio al cambio pero esta no es la oportunidad este no es el momento de ponernos a pensar mucho si cambiamos o no es una decisión que hay que tomarla hay que tomarla rápido la ola digital y tecnológica va a ser tomada por aquellos que se atreven a desafiar los paradigmas convencionales lo que ven un mundo de nuevas oportunidades aquellos que están dispuestos a aprender y desaprender lo que el nuevo modelo económico indica desaprender que cosa bueno por ejemplo nosotros venimos acostumbrados a trabajar en oficina ocho horas estamos acostumbrados a tener reuniones presenciales estamos acostumbrados a tener reuniones en un cafecito en un almuerzo en una cena de negocios y todas esas cosas ahora no las podemos hacer y no sabemos hasta cuándo entonces tenemos que desaprender eso que no lo podemos practicar ahora y aprender nuevas cosas como es el manejar reuniones vía Zoom vía Skype o vía cualquier plataforma que nos permita de hecho pues me está gustando tanto que no sé si después yo quiera yo quiera volver a hacer reuniones en las oficinas porque además es muy rápido organizaron una reunión no tenemos que viajar no tenemos que movilizarnos y nos estamos comunicando en tiempo real es decir por ejemplo un gerente general o que quiera comunicar alguna estrategia pues rápidamente convoca una reunión se conecta y ya está la información entonces por ejemplo en el sector camaronero implementar todas estas cosas va a ser de mucha ayuda teniendo en cuenta de que se manejan grandes extensiones de o hectáreas de camaroneras que hay que controlarlas y que hay que dirigirlas y que no contamos con mucho personal mucho más ahora que tenemos que ajustar nuestras estructuras a lo máximo posible entonces esta nueva revolución va a ser seguida por aquellos que quieran ser protagonistas y que quieran dejar una marca en la historia con sus ideas innovaciones y creatividad no hay otra forma de hacerlo bueno debemos tener paciencia a ver esto no es de un día para otro tampoco si bien es cierto hay que hacer la transformación cultural pero es un proceso que se debe adaptar constantemente a los cambios disruptivos y es lo que está pasando lo que nos pasó con la emergencia sanitaria y esto demanda una nueva era digital las personas que manejan estos procesos deben tener el suficiente liderazgo para guiar a sus colaboradores a lo largo del camino aprendiendo con ellos y mejorando en cada paso que dan es decir esto no es un tema de ir a palazos puros sino más bien de ir de la mano conduciendo al equipo y llevándolo a lo que la nueva visión requiere en resumen es un trabajo en equipo que requiere lo mejor del apoyo de talento humano y de tecnología como ustedes pueden ver acá ahí tenemos la jerarquía tradicional o el organigrama tradicional que hoy se tiene que reconvertir en una estructura colaborativa ustedes ven que todos están conectados y preconectados porque eso es lo que hace la tecnología eso es lo que hacen las plataformas digitales nos permiten estar conectados con todo el equipo no importa de que nivel sea lo importante aquí es que la comunicación sea bien dirigida de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba entonces nos tenemos que volver organizaciones hiperconectadas ¿por qué? porque las herramientas están ahí ahora el poder de la información está basado en el compartir en ser una empresa colaborativa trabajar con plataformas colaborativas banco de ideas buscador de ideas de espacios en drive flow para compartir contenidos e iniciativas hay un montón de herramientas que no cuesta pero que nos cuesta lo que nos cuesta es entenderlas y entender el funcionamiento y el servicio que nos pueden brindar ¿cómo hacemos para cambiar? se debe cambiar a toda la empresa bueno esa es una gran pregunta la pregunta que se van a hacer muchos gerentes generales o líderes de las empresas camaroneras de todos los sectores ¿que tengo que ir a Microsoft a contratar expertos en tecnología? no no es necesario recordemos que esto es un proceso que hay que llevarlo paso a paso es decir es un tema de transformación cultural hay que entrenar y capacitar a nuestros colaboradores y hay que hay que explicarles que es fundamental que todos adoptemos esta nueva forma de trabajar esta transformación y sobre todo hay que transmitirle confianza y seguridad cuando uno no está acostumbrado a manejar ciertas herramientas da cierto temor da cierto miedo pero eso hay que ir superando ¿no? y lo otro que tenemos que romper como paradigma es que no que no somos este que el hecho que no seamos milenial o centenial no significa que no seamos capaces lo que tenemos más de 40 de poder entender y manejar estas herramientas entonces es muy importante hacer referencia a eso y el tema de servicio al cliente también es importante aprovechar la transformación cultural para generar inteligencia de cómo atender o entender al cliente necesitamos una cultura de análisis de información por ejemplo eso lo podemos hacer con un buen CRM ahí tenemos toda la información y después podemos después procesamos la información y sacamos indicadores que nos permiten tomar decisiones la única forma de gestionar es entender los datos y generar indicadores que ya lo dije para lograr esto debemos trabajar en dos roles personas gestión del cambio de los colaboradores el área tecnológica es decir que las personas de tecnología no sean robots que están enfocados solamente en el tema del sistema sino que estén pensando en el negocio y colaborando de la mano con todo el equipo experiencia lo que hemos dicho hace un rato la experiencia es lo más relevante ante un cliente el cliente no olvida las experiencias ya sean positivas o negativas muchas empresas ya empezaron a revisar su página web y eso es el caso de Viva y las redes sociales desarrollar nuevas experiencias para sus clientes los clientes quieren ver cosas diferentes por ejemplo comercio electrónico catálogo por línea de productos botón de pago para pagar con tarjetas de crédito etcétera etcétera la clave no está solo en conseguir clientes sino en conocerlos saber quiénes son qué piensan qué sienten qué problemas tienen y finalmente llegar a entender cuál es la visión los famosos insights y quería compartirles esta lámina para que vean lo que lo que está pasando lo que ha pasado en estos tres últimos meses con unas tecnologías y con otras miren lo que ha pasado el incremento del valor de Zoom plataforma que estamos utilizando ahora es impresionante ver cómo la plataforma digital se ha disparado por qué porque lo estamos utilizando en todo el mundo en algunas reuniones Zoom se nos satura porque hay mucha gente conectada inclusive las reuniones sociales o las están haciendo vía Zoom entonces en el sector camaronero trabajar utilizando esta plataforma hay un montón por ejemplo Blackboard Skype y mucho más que usted se puede investigar y la por ejemplo el programa básico no cuesta nada es gratis después si usted quiere hacer reuniones ya mucho más o conferencias mucho más de mucho más alto nivel entonces va a tocar pagar pero no es mucho miren esta esta situación que ha ocurrido desde marzo a raíz de COVID-19 que tiene mucha relación con lo que estamos hablando cómo la la empresa Zoom ha crecido ¿sí? y cómo las empresas aéreas han caído entonces eso es lo que está pasando esa es la realidad de hoy es decir unos negocios han aprovechado la situación y otros negocios han tenido que esperar y hoy están pensando cómo replantear y cómo regresar nuevamente al mercado entonces ahí para que ustedes hagan un análisis de qué está pasando con la tecnología y con la cuarta generación muy bien estamos llegando a la parte final entonces vamos a responder las preguntas que nos planteamos al inicio dice ¿es una moda o una necesidad? pues moda en el pasado hoy es una necesidad la transformación cultural porque no es una transformación digital porque uno puede comprarse un super iPhone pero eso no significa transformación digital lo que significa la transformación digital es que todos los colaboradores estén inteligenciados de las herramientas tecnológicas y las puedan poner en práctica dentro de la compañía beneficio de la estrategia entonces ahí tenemos la primera respuesta ¿cuánto podría beneficiar o afectar la relación con clientes proveedores y colaboradores en el sector camaronero? bueno la transformación cultural muchísimo puede beneficiar porque si entendemos y si empezamos a utilizar todas las herramientas tecnológicas las automatizaciones por un lado vamos a tener vamos a tener la atención al cliente la conexión con los clientes en vivo y en directo a través de estas plataformas y vamos a poder mantener la relación porque es lo que puede pasar que como no tenemos como reunirnos con los clientes decimos bueno esperemos que pase la pandemia para poder hacer una reunión no no tenemos que inmediatamente generar el cambio es decir trabajar con lo que tenemos hoy y sacar el máximo provecho y cambiar de hábito en el caso de los proveedores de la misma forma en el caso del sector camaronero toca negociar con proveedores entonces toca hacerlo a través del teléfono pero para eso tenemos que prepararnos es decir tenemos que saber cómo utilizar el teléfono el teléfono es una herramienta de negociación que debemos que debemos tener conocer las técnicas de cómo negociar vía teléfono entonces para eso debemos preparar a los colaboradores y preparar a nosotros como líderes eso va a hacer que sean mayores los beneficios que las afectaciones dice es una transformación digital una transformación cultural es una transformación cultural porque nosotros como personas tenemos que entender que la la tecnología es fundamental para los negocios para las empresas hoy porque el mundo hoy se está moviendo a través de los medios digitales y si nosotros no estamos montados sobre los medios digitales pues va a ser complicado que hagamos negocios qué dos tipos de procesos de transformación se pueden desarrollar en el sector camaronero bueno el uno es la transformación de la organización en el tema de las personas y cómo lo podemos hacer entrenando y capacitando informando la nueva visión de lo que queremos hacer de que hoy volverse o ser parte de un nuevo porcentaje de las ventas de la empresa y que todos tenemos que adoptarlo como tal entonces y lo otro es pues ver oportunidades a través de las automatizaciones ver qué procesos podemos automatizar ya y poder ser eficientes con esos procesos poder tener ahorros que nos permitan pues sostenernos en el corto y mediano plazo porque en el largo plazo seguramente se van a convertir en nuestros mejores aliados muy bien entonces qué podemos decir para concluir el futuro es ya señores es el momento de revisar el modelo de negocio recortar los tramos que no responden reformular la oferta de valor y anticipar cómo cambiarán los flujos financieros a las preocupaciones de las crisis la emergencia sanitaria impone la revisión del negocio para la nueva normalidad la nueva normalidad es cuando regresemos nuevamente a la calle al 100% no vamos a ser iguales no nos vamos a comportar de la misma manera va a ser diferente en resumen en la incertidumbre es cuando hay que escribir el futuro y con muchísimo cuidado muchas gracias a todos muchas gracias por esa excelente presentación Andrés realmente muy interesante lo que tú has manifestado y también agradecemos la cantidad de participantes que tenemos en esta tarde y noche bueno y anoche en esta importante conferencia ahora vamos a contestar preguntas realizadas por los participantes por tema de tiempo hemos seleccionado algunas preguntas para dar respuesta en este momento pero vamos a contestar todas sus inquietudes y enviaremos las respuestas a sus contactos así que vamos rápidamente con las preguntas que tenemos aquí anotadas que nos han hecho llegar muy gentilmente y directo también son preguntas que las va a contestar Andrés dice la primera pregunta ¿qué actitud tomarán referentes a los productos de elevado costo que se usan en la actividad camaronera mientras el precio del camarón está por los dueños? lo pregunta mi querido Andrés Evelio Reyes Tipán muchas gracias Evelio bueno mira justamente lo que decíamos ahí esto es un trabajo de equipo ¿no? empresa sector camaronero y hay que conversar con los proveedores tenemos que hacer mesas de trabajo obviamente virtual a través de la transformación cultural a través de la tecnología y tenemos que ver cómo nos cómo nos damos la mano en esta época de crisis o sea pues estoy seguro que los proveedores van a ser consecuentes con la realidad y pues van a tener van a presentarles muchas alternativas entonces yo no yo no quiero entrar a a dar detalles porque es un tema ya personal de cada proveedor pero estoy segurísimo que eso puede pasar pero hay que conversar tenemos que comunicarnos tenemos que hablar mucho hoy más que nunca debemos estar unidos esto no lo superamos individualmente lo superamos trabajando en equipo muy bien vamos con la segunda pregunta que dice lo siguiente durante muchos años los sectores productivos del ecuador se han resistido al cambio digital es prácticamente un tabú hablar de comprar insumos en línea o tener una reunión o asesoramiento online usted en su experiencia cree que es posible cambiar esta mentalidad bueno es que hoy tenemos muchos retos y muchos desafíos o sea como pudimos ver en la presentación estamos viviendo la cuarta revolución industrial entonces tenemos que pensar en el futuro y tenemos que pensar en el sostenimiento de las empresas entonces insisto nuevamente tenemos que dejar de pensar que solamente los milenios y los centenios son los que pueden manejar las herramientas tecnológicas o las plataformas tecnológicas es cuestión de perderle el miedo y empezar a investigar y empezar a estudiar y les prometo que es sencillo a mí me ha tocado porque yo no nací yo no nací con el sistema tecnológico como si de pronto mis hijos y nuestros hijos pero es fundamental que le perdamos el miedo y que adoptemos en este momento que más necesitamos de la tecnología nos apropiamos de ella y le saquemos el máximo provecho muy bien vamos con la tercera pregunta dice lo siguiente definitivamente hacer estos cambios organizacionales en cualquier tipo de empresa genera temor y dudas de qué forma podemos disipar esos temores bueno es normal el tema de las dudas y temores pero la pregunta es qué podemos perder yo creo que aquí no hay nada que perder hay mucho por ganar y en eso es lo que tenemos que enfocarnos en todo lo que podemos ganar como hemos visto si automatizamos procesos en las piscinas de las camaroneras lo que va a pasar ahora lo podemos hacer por paso a paso es decir podemos hacer pilotos que nos permitan justamente tener comparativos de lo que está automatizado y lo que no está automatizado de seguro de seguro de seguro los resultados la sorpresa que nos vamos a llevar con los resultados que tengamos va a ser espectaculares y ustedes de ahí le van a ir perdiendo el miedo no hay que no hay que automatizar todo de golpe esto es un proceso de que irlo haciendo paso a paso Muy bien contestada esa tercera pregunta otra pregunta más la cuarta para Andrés dice lo siguiente ¿Qué cambios recomendaría usted para aplicar al sector camaronero encaminándose a esta reorganización digital? Bueno consideraría yo que si hay un grupo de empresas camaroneras que están optando por la transformación digital que están automatizando que están preparando a sus colaboradores para hacer frente a este nuevo reto pues sería importante que al menos el resto de las de las empresas investiguen observen qué están haciendo estas empresas y cómo les está yendo para poder también aplicar si a alguna empresa le está yendo bien lo que le está yendo bien al socio o al amigo o al compañero seguramente nos va a ir bien a nosotros también entonces pero no hay que quedarse de cruz de brazos hay que investigar y ver cómo se hace e implementarlo insisto podemos empezar con pilotos porque obviamente hacerlo hacer un proceso un programa muy grande de pronto sí va a generar una gran inversión muy bien vamos con la quinta pregunta que hacen nuestros amigos participantes y la quinta pregunta dice lo siguiente es factible que un porcentaje de mano de obra vendedores etcétera será reemplazado por los elementos digitales teniendo en cuenta la disminución de plazas de trabajo pregunta Alison Zapata bueno mira hay que hacer hay que hacer los estudios hay que hacer los estudios lo importante de la transformación digital o de la transformación cultural y de automatizar los procesos es que nos permiten entender cuál es la cantidad de mano de obra requerida real real y en función de eso lo que podemos hacer es hacer eficiencias o hacer eficientes esas áreas entonces hay que hacer todo el trabajo hay que hacer toda la reingeniería pero yo te puedo garantizar que por la experiencia que tengo en otras empresas que cuando hemos hecho reestructuraciones y cuando hemos hecho automatizaciones hay mucho por mejorar y realmente los indicadores son impresionantes la mejora los crecimientos son impresionantes es lo que yo te puedo decir con elementos de juicio muy bien vamos con la sexta pregunta Andrés dice lo siguiente ¿qué pasará con las personas que viven de la actividad acuícola luego del impacho del COVID-19? pregunta Ian Carlos Santos bueno mira ahí nosotros hablamos de una nueva de una nueva situación que vamos a vivir a ver en primer lugar no vamos a volver a la misma situación de antes hoy el distanciamiento social va a quedar marcado yo diría que no sé si para toda la vida pero por un largo tiempo porque aunque sepamos que ya ya están las vacunas listas pues no vamos a tener la confianza como para hacerlo entonces entonces vamos a tener que continuar con los negocios hay que estar tranquilos hay que estar tranquilos lo que tenemos que hacer es prepararnos lo que tenemos que hacer es como bien indicamos es tomar todas estas herramientas investigar qué herramientas digitales pueden ayudar a ser más eficientes mi negocio acuícola y pues este impacto no es para el sector camaronero el impacto del COVID-19 es para todo el planeta para todas las empresas y aquí lo importante es lo creativo que podamos ser para salir de esto muy bien vamos con la siguiente pregunta que dice lo siguiente ¿por qué algunas tecnologías adaptadas no han dado el resultado esperado y cómo podemos hacer que el producto retome la confianza perdida en estas tecnologías? lo pregunta Arturo Nieves Arturo buena noche mira lo que pasa a veces no es el problema de las tecnologías sino de quienes las recomiendan por eso es importante que si tú en algún momento quieres automatizar o sistematizar algún proceso busques gente experta porque a veces el problema no es la tecnología sino quién las maneja y cómo te manejan el programa entonces eso hace que no funcione o lo siguiente que puede ocurrir es que la gente los colaboradores no estén preparados no estén inteligenciados con el manejo de la herramienta y lo saboten en el buen sentido eso pasa pero no es por mala intención ni por maldad sino porque no conocen el manejo no saben cómo manejarlos y lo más fácil para ellos es decir no funciona y obviamente por esa razón da la impresión de que es la tecnología la que no funciona muy bien vamos con una última pregunta dice el participante el sector camaronero debería incentivar el consumo in house de productos hechos en Ecuador de esta forma se ayuda a la reactivación económica y dejar de pensar que lo externo es mejor se ha demostrado que hay buenos emprendimientos en el Ecuador pregunta Alison Zapata bueno yo entiendo la pregunta es un poco si podemos vender directamente a los consumidores ¿será Jorge? me imagino que sí si bueno si ese es el tema mira si ese es el tema insisto nuevamente si las multinacionales que son empresas grandes que tienen muchos años en el mercado salieron a a romper los canales de ventas y a atender directamente a los consumidores porque estamos en emergencia porque había que vender lo otro era cruzarnos de brazos a dos meses y no vender nada por ejemplo Coca-Cola te ofrecía llevar Coca-Cola Tony Alexa a tu casa por ejemplo atún real y algunas empacadoras de camarones entonces a ver ahí puede haber un volumen de ventas que lo podamos capitalizar y yo lo decía también podemos generar un flujo de caja inmediato que es lo que las empresas están necesitando para operar Muy bien mi querido Andrés y también los participantes preguntas muy interesantes muchas gracias por esas preguntas por esto vamos por culminar este evento el equipo de Biobac agradece su participación y asistencia le recordamos que la conferencia se subirá en su totalidad a nuestro canal de YouTube que lo podrán encontrar como Asimismo los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Instagram LinkedIn y Twitter para mantener para mantenerse informados sobre futuros eventos como este y mucha atención invitamos a todos los participantes a inscribirse a la segunda parte de esta conferencia que tiene como tema el sector camaronero frente a la pandemia cómo nos estamos adaptando a los cambios para ser más eficientes en donde se van a dar recomendaciones técnicas muy importantes que nos permitirán tener las herramientas adecuadas para afrontar la crisis que ha causado el COVID-19 en el sector camaronero uno de los principales rubros que tiene este país recuerden ustedes que esta es una crisis sanitaria a nivel mundial y por tanto es una crisis económica a nivel mundial desastrosa que ha afectado a todos los países del mundo y por supuesto también Ecuador pero cuál es la ventaja de los ecuatorianos que nosotros tenemos un sector camaronero muy apetecido pero muy apetecido en todo el mundo y por eso recojo las palabras que dijo Andrés que damos el miedo hay que replantearse y hay que apostarle al camino correcto para seguir creciendo económicamente con este importante sector que tiene el Ecuador así que recuerden ustedes que esperamos con ansias la información que se le expuesta el siguiente martes 26 de mayo por este medio y les recordamos realizar su registro con mucha anticipación así que les deseamos a todos a nivel de la familia de Biobal que tengan una excelente noche este servidor licenciado les agradezco a ustedes por su participación y por supuesto gracias Andrés por tu destacada participación y los sabios consejos que nos estás dando en estos momentos y que nos has transmitido en esta noche para todos el sector importante de París